No, de nada, me interesa hoy para el Instituto Cristina Chabelo. Yo la conocí, la traté en una oportunidad, a excelentes personas, y a las otras personas hay que reconocerla, por más que sea de empresario político, o sea de otro signo político, a las personas buenas siempre hay que reconocerla. Quiero agradecerles por haber dado moción y aprobado esta ordenanza para el Comité de Bioética. Es importante para nosotros, como municipio, como salud, tener un Comité de Bioética. En la era digital, en la era de la información, en la era de la tecnología, se fueron perdiendo algunas cosas, y es la comunicación de determinadas situaciones, de pacientes que están en riesgo de vida, y dársela a familiares que están con la angustia de la inmediate de la vida. Para eso se conforma un Comité de Bioética, para analizar y poder dar una respuesta correcta a los pacientes y a los familiares en determinadas circunstancias. Todos los hospitales importantes lo tienen, las sociedades científicas lo tienen, pero son pocos los municipios que lo tienen la provincia de Buenos Aires. Y para nosotros, como Secretaría de Salud, y como municipio, es importantísimo y valioso que ustedes lo hayan puesto a consideración y lo hayan aprobado. Así que, inmensamente agradecido por esto, y quisiera que la escuchen dos segundos a una de las artífices de este proyecto, que es la licenciada Ana Líos Chucina. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de abrir el juego y habilitar a pensar a los y las pacientes de una manera que supere la versión paternalista y cientificista del ser humano, si lo pensamos en su totalidad, de una manera holística que incluya otras nociones, como puede ser la calidad de vida, la calidad de muerte, la atención de la unicidad de los pacientes, contemplando su integridad, su integridad, y pudiendo, entre todos y todas, aplicar nuevas formas de pensar la medicina y la cuestión asistencial. Así que, trataremos de hacer docencia, asistencia, colaboración, y por sobre todas las cosas, entender que el paciente merece tanto vivir como morir dignamente, y esa será uno de nuestros mayores objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día, adiós, bendiga. Gracias.